Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí ahora voy a poner un poquito de orden otra vez. Como les he dicho, he estado tratando de organizar mis áreas y todo eso, así que vamos a empezar. Iba a tratar de organizar como les enseñé esa jarrita, pero dije, no, mejor voy a organizar aquí lo que está abajo, que es la barrita donde siempre pongo así como snacks y cosas así. ¿Y cómo han estado ustedes? ¿Bien? Pues espero que estén bien, porque ahora voy a hacer un poquito de organización y pues un poquito de shopping, porque me fui de shopping también, y pues van a ver todo eso así un poquito entremedio para que se den. No estoy comprando muchas cosas, pero sí compré algunas cositas, así que quiero compartir eso con ustedes. Todavía no tengo como muchas así ganas, ganas que digamos de decorar mucho, pero ahí voy de a poquito mejorando cada día, gracias a Dios. Así que, pues como les digo, siempre hay que tener fe en todo lo que estamos pidiendo, nuestras peticiones con ganas que salgan del corazón y pues creer y tener fe en todo lo que uno pida. Así que, pues, si quieren un plátano, pues tengan fe que se los van a dar. ¿What? Tengo una branjajal, ahorita voy a comer, porque sí, fui a la Trader Joe's también y compré estas galletitas que son orgánicas de estas de Animal Crackers. Así que no se las voy a poner, no sé si las voy a poner aquí en la barrita todavía o después, porque voy a ver cómo, a ver qué arreglo. Así que vamos a empezar. Primero voy a sacar todo, limpiar y luego ya organizamos o decoramos un poquito. Aquí está el área que les dije que voy a decorar, así que decidí hacer esta barrita. Y fíjense que todavía tengo aquí dulces de Navidad. ¿Cómo la ven? ¿What? Es Trampal Lady Phoenix. Ah, pero así a veces pasa. Aquí me trajeron unos limones ahora que vinieron mis hijos de esta salida que fueron con su amigo, mejor amigo para su cumpleaños y la familia es muy amable, muy linda. Y me mandaron unos limoncitos, limonzotes dirían yo. Están como entre limones y para hacer limonada, ¿no? Hasta trae la hierbita, así la hojita preciosa. Y pues, no sé, parecen mis nachas. ¿What? Dos picoteadas. ¿What? Es Trampal Lady Phoenix. Anyways, aquí tengo todo esto que voy a sacar. Es el primer paso de sacar todo de aquí fuera los desgraciados para poder limpiar. Pues ahora el próximo paso es limpiarla, especialmente que es de espejo. Tengo este limpiador que es magnífico para limpiar los espejos. Así que ponerle un poquito de mano así dura aquí al vidrio y limpiarlo para quitarle todo ese polvo porque así se junta, aunque uno no lo crea, se va juntando, como dice, los dust bunnies, los conejitos de puro polvo para el tiempo apropiado de Easter. Y hablando de Easter, compré estos chicles, gumballs. Son así del color shimmer, como perlitas, muy bonitas, $4.99. Son chicles, así que dije, pues los voy a comprar porque parecen perlitas, el color muy bonito. Estos huevitos tienen cremita adentro. Los otros compré en la RAS, como ven, súper económicos, $3.99, $4.99. Esa taza también la compré ahí y me encantó porque tiene algo de escrituras que me encanta y súper económica, $3.99. Y pues como ven aquí, esto fue lo que quedó ya el último al final, así como puse aquí abajo. Esta parte de abajo casi no comemos mucho, así que los puse en la parte de abajo. Son las mieles, galletitas saladitas, saladitas y las pita chips y también unas galletitas de Oreo cookies que les gustan a mis hijos. Y la miel. Aquí en esta puse los tres contenedores que son igual. Me gusta tener que esté todo como uniformado en cada sección, que sean de los mismos porque antes tenía todo revuelto. Así que ahora ya puse los tres así. Le puse marshmallows, bomboncitos, algunos chicles y todavía quedó el que está vacío. Este es mi favorito, el de arriba porque tiene mucho color, especialmente ahorita que estamos en este tiempo. Es cuando me gusta mucho. Yo quería tener todo como colores neutrales y eso, pero este es el tiempo que uno se puede destacar con los colores de diferentes colores. Así que dije, cambié de opinión, así que dije, pues mejor voy a poner, darle bastante color ahorita que hemos estado sin colorcito, puros colores neutrales. Así que dije, ahora es cuando. Y así es como quedó aquí finalmente. Espero que les haya gustado y que agarren ideas. Y este se los voy a enseñar. Están de alcurnia y súper cute. Miren qué bonitos. Oh my goodness. Bueno, primero les voy a enseñar. Ya saben que me gustan las cosas con cuotas así de la escritura, como ese que está aquí que dice, con Dios nada será imposible. Y pues me encantó. Esto fue de la Ross. Me costó bien súper económica. Las tazas ahí usualmente están menos de cinco dólares. Es lo que me gusta. Es de vidrio. Me gusta porque el diseño está bien diseñado. Le raspe un poquito ahí y no se quita. No es sticker. Hay algunos que son stickers, pero como ven, este no. Está bien hecho el diseño. Me encantó los colores divinos que tiene. Como un poquito de color durazno con dorado. Hermoso de alcurnia esa taza. Y esto está súper cute. Sparkly, sparkly, brillosito, como me gusta todo. Son unas cajitas de conejitos. Si ustedes las han visto, díganme dónde las han comprado. Yo compré esta cajita la segunda por 1.20. Estaba en especial ese día toda la etiqueta roja a un dólar y 20 centavos. Y compré las dos que quedaban. Como ven, venían chocolates adentro. Así que no sé de dónde vienen originalmente, pero me encantaría comprar unos nuevos para los chocolatitos y eso. Y aquí les abrí para que vean. Tiene sus compartimentos aquí de donde se le ponían los chocolates. Parece que es chocolate de alcurnia. ¿A poco no? Y así pipiris nice, pero me encantó. Lo pueden poner así paradito también. Le pueden poner huevitos de chocolates adentro. Y pues miren qué precioso. Está muy brillosito con esas lentejuelas hermosas que están, pero divinas estas cajas. Y aquí estamos ya la pareja, la conejita también. Estos ya son mi esposo y yo. What? Panfilo y Chimoltrufia. Aquí los dos como pareja. Miren qué preciosos están. Divinos, hermosos, súper cute. Para cualquier espacio los pueden poner así o separados. Y miren ahora sí este de alcurnia. Este está hermoso en blanco dorado, que es lo que me gusta. Me gusta que tiene la florecita muy bonita ahí. Trae sus lentes, muy hip pretty what, muy hippie hop, como dice ahí. Este costaba 8.99 en la RAS, pero me lo bajaron un dólar porque tenía un rasguñito nada más. Pero pues miren qué bonito está. Hasta parece que soy yo, no sé, porque está así medio redondito como yo con lentes y toda la cosa. Está súper cute. Vi uno similar en la home goods también, pero tenía negro. A mí me gustó el blanco con dorado precioso aquí de la RAS. Hermoso y también súper económico. Así que eso, con esto voy a decorar a ver qué de qué. Y me encantaron. Y como les he estado hablando de la fe y eso, esta blusa me gustó. Dice que la fe no hace las cosas más fáciles, sino que las hace posibles. Y estoy de acuerdo de eso. Como ven aquí, les estoy enseñando cositas hermosas. Aquí en la RAS tenían unos ginger jars como ese blanco súper cute de alcurnia. Y miren todos estos floreros preciosos también. Este color azul verde muy bonito para el tiempo de verano, todo eso. Y esta me encantó, esta repisa. Quisiera tener pared suficiente para ponerla porque sí está muy hermosa. Y tenían muchos mueblecitos de mesitas así. Muy pipiris nice también. Y miren estas portabelas. Me las quería llevar todas, pero no. Ya tengo bastantes portabelas. Pero miren qué económicas están. Súper económicas que están comparadas con la con otras tiendas como la Home Goods y todo eso. Incluso esta que está bien elegante, esta decoración de aquí. ¿Qué creen? Solamente cinco dolaritos. Cinco y algo. Y dije, oh my God, me la merco. Merquénsela ahorita que está en especial en la RAS. Y pues sí, todo aquí muy elegante. Miren esas ginger jars que con azul y blanco muy bonitos. También muy elegante las plantitas. Todo esto está muy elegante para el hogar, muy clásico, pero muy así de alcurnia. También estas que tienen cositas así. La decoración con dorado se ve muy elegante también. Muy de clase, especialmente este que está ahí, ese jarroncito o portabela, lo que haya sido. Miren todos estos. Oh my God, me los merco. Claro que me los merco todos. Miren qué preciosidades este. Oh my gosh, esta soperota me la quiero llevar. Y esos también están muy bonitos. Este es solamente $3.99. ¿Cómo la ven? Está súper hermoso. Así que si andan buscando, córrele a la RAS porque si no se acaban. Y esto es solamente $9.99. ¿Cómo la ven? Súper, súper económico en la RAS. ¡Súper, súper económico en la RAS. ¡Súper, súper económico en la RAS. y hasta el próximo video.